Nuevas críticas a Rodolfo Sancho por ese segundo capítulo, hay que recordar que es capítulo 0, 1 y 2, y en este segundo capítulo la verdad que Rodolfo Sancho vuelve a ser muy yoísta, ¿no? Y eso es muy criticado en redes sociales, al final entendemos que él lo está pasando mal, por supuesto, y claro que empatizamos con que él y ella, también por la mujer, la madre, Silvia Bronchalo, de Daniel Sancho, también lo esté pasando mal, pero claro, cuando tú hablas públicamente, y además él lo debe de saber porque se dedica a esto desde hace mucho tiempo, y focalizas algo tan terrible que le ha sucedido a una persona que ha perdido la vida, que le han quitado la vida, y que a una familia la han dejado huérfana de su hermano, de su hijo respectivamente, o de su tío, como entenderéis, es un plato de mal gusto encontrarte en comentarios tal que, y es que yo también lo estoy pasando mal, claro que entendemos que lo estará pasando mal, pero aquí hay que focalizarnos en la persona que ha perdido la vida, que es Edwin Arrieta, ¿no? Bueno, vamos a ver más o menos cuál sería un poco el resumen de este capítulo, un capítulo que, me insisto, cada vez que habla Rodolfo Sancho me da la sensación que es muy yoísta, es algo de lo cual, bueno, no paran de decir en redes sociales que eso, que es algo que falla mucho, ¿no? Bueno, así explica Rodolfo Sancho, según dice el titular de lectura, visiblemente agobiado el descuartizamiento de su hijo Daniela Edwin Arrieta. Al final, como decía Silvia Bronchalo, todo vale por dinero, ¿no? Entiendo que es muy caro, juicios, viajes, estancia en Tailandia, que la vida le ha cambiado ya no solo a su hijo por lo que ha hecho y que va a tener que pasar muchos años en la cárcel, incluso que pueda perder la vida ahí, sino a los padres, ¿no? Porque al final, es verdad que incluso tener que verte agobiado, ¿no? En un documental en el cual, para recibir dinero y poder sustentarte e intentar salvar a tu hijo, tengas que verte abocado a que te pregunten por cómo fue el descuartizamiento, qué te contó, cómo te lo ha contado y qué le has dicho. Y evidentemente no creo que sea plato o buen gusto. Rodolfo Sancho se ha sincerado por primera vez sobre lo que sintió al saber que su hijo Daniela había descuartizado a Edwin Arrieta. Es terrible, y cito palabras textuales, para la familia Arrieta, por supuesto, y para mí lo es. Rodolfo Sancho se ha abierto en el último capítulo del caso Sancho, la serie de Max. El actor narra cómo fueron los primeros instantes en los que se enteró de todo lo que había ocurrido en Tailandia. Uno de los momentos más duros fue, sin duda, cuando supo que su hijo había descuartizado a Edwin Arrieta. No hay nada más que añadir, eso es que no hay más. Se lamenta Rodolfo Sancho en el documental. Terror, la disociación, el pánico. Estoy en un país que no es el mío. El actor intenta, como ocurre en varias ocasiones, restar importancia a las actuaciones de su hijo. Dice, yo no quiero justificar nada porque lo que hace Daniel es una barbaridad y es grotesco. Sentencia de forma dura. Sancho se muestra afectado y nervioso. Evidentemente, por muy bien aprendido que tengas el papel, cuando a ti te pregunta alguien de forma directa, ostras, es que claro, ese momento es brutal, ¿no? Bueno, es uno de los aspectos más complicados de explicar. ¿Qué pasó por la mente de su hijo para acabar con la vida de Edwin Arrieta de esa forma? Porque bueno, todo el mundo puede entender, mira, un calentón, le das un golpe sin querer, se te cae al suelo, ves sangre por todos lados, por un fruto de una pelea y un golpe, que eso es lo que él dice, pero claro, si tú después de eso no la auxilias, ¿vale? Cuando estás inconsciente, y lo, bueno, lo deshuellas, la cortas en trozos, bolsas de plástico que has comprado a punta pala, que no te da tiempo a gastarla, ni aunque seáis 10 en la familia durante un año, con lo cual todo hacía indicar que era un crimen premeditado. Bueno, el actor rodeado siempre de polémica, ha vuelto a encender las críticas por sus afirmaciones sobre su hijo. De hecho, incluso llega a esgrimir una teoría por la que trata de explicar qué pasó por la cabeza de su hijo para cometer semejante atrocidad. Si no lo hubiera descuartizado, las cosas hubieran cambiado de cara a la opinión de la gente. Pero lo más fuerte no es esto, sino que también ha contado que si hubiera sido una mujer, estaríamos hablando que lo hubiera intentado vio. Hubiera sido distinto. Es que no, es que no. Realmente es que esa justificación, yo entiendo que como padre se tiene que buscar justificaciones a su hijo, pero si hubiera sido al revés, hubiera sido un hombre intentando vio a una mujer, ¿hubiera cambiado el relato? Yo creo que no. No, al final las cosas, los hechos son los hechos. Un hombre más fuerte que otro, precisamente el más fuerte, es el que ha quitado la vida al otro. Podía haberlo retenido, agarrado, paralizado, pero sin tener que llegar a hacer lo que hizo. Entonces a mí esto no, a mí por lo menos, no me sirve, ¿no? Bueno, la teoría de Rodolfo Sancho sobre el descortizamiento de Arrieta. La gente confunde un desmembramiento con una especie de tortura, explica Rodolfo Sancho. El actor está convencido de que si no hubiese ocurrido el momento final tras el asesinato del cirujano, tú hablas con un psicólogo y ocurre algo en la química del cerebro, deja de funcionar el lóbulo frontal. Evidentemente entiendo que él se ha informado mucho de esto para saber cómo defender a su hijo mediáticamente. Entra en un estado de shock y un estrés postraumático y otras cosas existen. ¿Le estoy diciendo como justificación? No. ¿Pero qué ocurren estas cosas? ¿Ocurren? Sentencia, no sé. Pues a mí nunca me ha ocurrido, espero que nunca me ocurra. Yo creo que, bueno, hay cosas que hay personas que yo creo que no van a hacer nunca. Es verdad que no me gusta decir nunca de esta agua nunca beberé, pero oye, lo que está clarísimo, que yo auxiliaría a una persona, por muy mal que me haya hecho a mí algo, yo creo que auxiliaría a una persona que está indefensa, inmóvil, inconsciente y no ocurriría al bulto, eso por supuesto. Bueno, la actitud de Rodolfo Sánchez en el documental en todo momento es firme. El actor no quiere derrumbarse ante la opinión pública, mantiene el tipo y se aferra a los meses de investigación. El actor ha hablado con mucha gente, muchos expertos y ha renunciado a casi todo para ayudar a su hijo. No obstante, son tantas las declaraciones que ha expresado que en muchos casos son complicadas de entender, incluso de defender. Si Daniel fuera una mujer, aquí es donde viene el comentario que ha sido vilipendiado, como podéis entender en redes sociales, porque está como queriendo justificar o darle la vuelta a esto de si hubiera cambiado el sexo ya sería de otra manera y bueno, ya os podéis imaginar, ya estos son temas políticos, que si el de derecha, de izquierda, que si Vox, que si Podemos, que si... En fin, aquí ya se ha liado la mundial, ¿no? Si Daniel fuera una mujer, estaríamos pensando en cómo era la relación antes. No, ¿verdad? Sería una mujer a la que han intentado vio. Llega a decir en un instante, ojalá todo esto no hubiera ocurrido, pero no me puedo morder la lengua eternamente y lo siento en el alma y el sufrimiento. Y sé que hay unos padres que han perdido a un hijo y nada puede ser más doloroso. No quiero ni imaginarme ese dolor, pero una cosa no quita la otra. Ahora, Sancho vuelve a ponerse por delante del terrible dolor de la familia Rieta. Y esto no lo digo yo, lo está diciendo también el articulista que ha escrito estos párrafos de lectura, ¿no? Con lo cual todos coincidimos y creo que bastante en que, bueno, es muy yoísta. Al final esto hace que no haya tenido muchas críticas a lo largo de este último año y pico que desde que le quitara la vida y él empezara en redes sociales, o sea, en la prensa para hablar para los medios de comunicación y creo que una vez más se confunde al ponerse él en el foco como persona que lo está pasando mal. Que lo sabemos, si es que empatizo con él. Tiene que ser terrible que tu hijo haya cometido algo macabro y tú que no puedes hacer nada por él ni puedes hacer nada por la otra persona, lo entiendo. Pero que aquí el foco está en Edwin Arrieta. Lo que le pase a Daniel Sancho, a ninguno de nosotros, personas normales y lógicas, no nos interesa. Lo único que queremos es que se haga justicia y que se pudra en la cárcel como una persona que ha hecho lo que ha hecho. Dicho esto, mi gente, no sé si hablaremos más del caso. Si hay alguna novedad, pues evidentemente la comentaremos. Se acaba con este episodio el círculo de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Evidentemente le espera un triste futuro a la familia Arrieta. Tiene que asumir este dolor después de todo esto. Cada vez que haya un documental o algo de este tipo, entiendo que se reabrirán las heridas para darle a Arrieta, a los padres y su hija. Pero bueno, en fin, así está montada esta sociedad. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias!